¿Instrumentos hechos por impresión 3D? Sí, se puede. A lo largo de las cápsulas del Express hemos visto la impresión 3D aplicada en distintos contextos para hacer una casa, una prótesis, incluso para crear comida. Prácticamente las distintas técnicas de impresión dan para mucho. A tal punto que ya podemos pensar en hacer lo que queramos con una impresora 3D, incluso instrumentos musicales. El YouTuber Jochendi se aventuró y no solo creó una guitarra eléctrica con impresora 3D, también le hizo un sistema de iluminación LED que modifica los colores al ritmo de la música. Diseñando todo su proyecto en el programa Fusion 360, además de imprimir todas las piezas por 60 horas. Jochendi utilizó nylon ABS de color blanco para darle forma a su guitarra, dejándole huecos en su estructura, lo que a muchos puristas de la música podría molestarles por el sonido, pero que en realidad el YouTuber los hizo para que las luces pudiesen verse mejor. Utilizando y configurando un microcontrolador dentro del instrumento, este reacciona a las frecuencias de sonido para dar distintos tonos a tiempo real. Una demostración del trabajo que se puede lograr con distintas técnicas de impresión y que el propio Jochendi dejó disponible en su blog y canal de YouTube. Si te gusta la ciencia y la tecnología, recuerda visitar omageek.net para más artículos diarios. Nos vemos. ¡Gracias!